En primer lugar, tenga usted muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Quiñones Isaguir, presidente de la comunidad campesina Corácara. ¿Esto queda ahí? De Corón. Correcto. ¿Qué de noces tiene usted con Lugel? Yo en primer lugar soy un ciudadano común, corriente, y aparte de eso... ¿Qué de noces tiene? Yo soy presidente de la comunidad. Aparte de eso, estoy como fiscalizador de mi provincia. ¿Por qué? Porque en realidad hay demasiada corrupción en el caso de Lugel, la directora hace lo que quiere. ¿Cómo se llama la directora? Madilei Lisbeth. ¿Qué de noces tiene usted contra ella, señor? Yo de noces tiene que presentar documentos. Como fiscalizador he ido a ver los días que no está. Quiero saber, ya. Que no está en labor de trabajo. Abandona siempre y se va. Justamente por eso es la que he llevado a la policía para levantar un caso, o sea, para levantar un acta de que no existe, o sea, que no... ¿Abandona mucho las horas de trabajo? Sí, claro. No solo de... Pero en vez que denuncie usted, debería denunciar para los propios trabajadores. ¿Por qué no denuncian a los trabajadores? El problema de los trabajadores no denuncian porque realmente, no sé, tendrán miedo. ¿Cuál sería el caso? ¿Tienen miedo o son cómplices? Son cómplices, no sé. Esa es la gran ventaja porque legalmente nosotros sí lo vamos a tomar lo que él. Y hemos invitado al señor director de la DREA que nos visite, porque pueda verificar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué les ha dicho? Nos ha dicho que legalmente nos ha mandado una comisión con el señor consejero. Fueron dos señores, el abogado y un representante. ¿Y qué se ha verificado, señor? ¿Qué se ha verificado? Han hecho un informe. Lo han hecho los informes de lo que faltaba. De lo que faltaba, de lo que falta, de lo que no hay. Hay demasiado abuso con los docentes. ¿Pero dónde están las pruebas, pues, señor? Las pruebas no tenemos. Ya hemos entregado las pruebas. ¿Ya? ¿Usted está esperando respuesta ahora? Estoy esperando la respuesta del señor director.